Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Detrás del Éxito. Hoy, con un actorazo y un amigo, el señor Rolly Serrano. ¿Rolly, querida? Interesante eso, Detrás del Éxito. Sí, Detrás del Éxito. Yo me acuerdo una vez, un actor tucumano, cuando éramos jóvenes, yo empecé en Córdoba, y una vez hicimos las delegaciones juveniles de actores, hicimos un encuentro de jóvenes. Y ahí conocí a un actor tucumano que había hecho en Tucumán una versión de Romeo y Julieta. Única vez en la historia en Tucumán que duró como seis meses un espectáculo, hecho por actores tucumanos, estoy hablando de hace más de 25 años atrás. Pasaron los años, yo voy a filmar, me encuentra, me va a buscar al hotel, me lleva a la casa a comer, y después de comer saca un libro y me dice, mira, mira, ¿te acuerdas de esa época? Mira, uh, mirá, qué éxito, sí, mirá, todos recortes de diario, revista. Pasó la abuela por atrás, dice, abuela, ¿te acordás? Mirá, cuando dice Romeo y Julieta, sí, me acuerdo, cuánto éxito. Sí, abuela, ¿y qué hiciste con todo ese éxito? ¿Qué se hace con el éxito? ¿Qué es el éxito? ¿Qué es el éxito, claro? ¿Y qué para vos? ¿Vos te considera un tipo exitoso o...? Afortunado. A ver, marquemos la diferencia, querido Rodri. Yo creo que el afortunado es una mezcla de logro y suerte, ¿no? Ajá. Porque mucha gente a veces ya dice, y vos llegaste, vos llegaste por tu esfuerzo, y sí, sí, le metí pata, la pasé duro, pero también hubo mucha gente que me ayudó en el camino. El tema por ahí es saber encontrar esa persona que te ayuda, es saber escuchar a quién te ayuda y quién no. Nada más eso, estar relajado. Y después la suerte, indudablemente, y darle para adelante, como decía, ¿no? Entonces, ¿cuántos elementos hay dentro de esa ollita, donde se consigue el éxito? ¿Qué tenemos? ¿El talento, el esfuerzo? ¿El talento que es necesario? ¿La suerte? La suerte. Y gente que te ayude, gente, saber encontrar el camino. Sí, exactamente. Hablamos del talento. Sí, talento. Talento. ¿Por qué no? No, tampoco, además, si no te consideras un tipo talentoso. Bueno, qué sé yo, es difícil autocalificarse. Bueno, pero sabés. Yo sé que, por ejemplo, el mejor personaje que yo hice en mi vida, y creo que realmente ahí no me superó nadie, y me tendría que dar cinco Oscars, es ese gordo, contento, que yo me había inventado, y por otro lado estaba el Chobol, Sá. Claro, claro, ahí creo que fui la mejor actuación de mi vida. Sí, porque te la creías vos mismo. Yo me la creía yo mismo. Te engañabas a vos mismo. Y a veces, yo siento que por ahí han cambiado los códigos, los sistemas. Yo me acuerdo, cuando era joven, tener el carné de actores, porque demostrabas que en seis meses habías mínimamente sobrevivido de tu profesión, y eso ya te habilitaba a tener el carné. Y vos andabas con un orgullo, con el carné. Yo soy actor, porque trabajo de mi profesión. En un saguán, en un teatro, haciendo bolitos, chiripá 19, no importa, pero trabajando de tu profesión. Hoy en día siento que es más una especie de business nuestra profesión, ¿no? Es saber ubicarse, saber colocarse, tener determinado aspecto que entra dentro de las reglas generales que tienen que ver con la belleza, con la habilidad, con la simpatía. Y el talento a veces es necesario para perdurar. Sí. Vos te cagás un poco en todo eso. Digamos, es una hermosa palabra, me cago en todo eso. Totalmente. Sí, sí. Y me parece que a esta altura te vas a hacer el lujo, más allá de lo económico, a hacer lo que tenés ganas de hacer. Lo que tengo ganas, pero eso es un... A veces también me cuesta asumirlo, porque eso es un sello de viejo en la frente, ¿no? No, o de sabiduría, o de... Es de sabiduría de viejo. ¿Eh? Sí, ¿no? Es como ahora ese vintage. Vintage es viejo. Claro. Yo voy por la calle, por ejemplo, los actores jóvenes dicen, ¿cómo le va, maestro? Yo con un orgullo y simpatía le contesto, bien, hijo, cagaste, maestro, te dijeron, ya estás, viste. Cuando te dicen vos sos un referente. ¡Uy! Pero está bueno. Está bueno, Rolly. Sí, no, está bueno. Está bueno. Bueno, tenías un referente. ¿Quién era tu referente? Fíjate, da la vuelta a la historia. Cuando vos por ahí veías a alguien que para vos era un referente, pensá lo que te pasaba a vos y ahora a esa gente le está pasando. Claro, claro. Entonces, vos cuando, a ver, volvamos un poquito para atrás. ¿Cuándo venís del norte para acá? A mí me echaron de salto. No, yo, mi vida fue una especie de pinball, ¿eh? Porque yo andaba para acá, para acá, iba para allá, tuntuntú. Yo creo que mi vida así de, que tenga que ver con el arte un poco, tiene que ver desde chiquito. Porque mi viejo era jefe de correo, ¿no? En un pueblo. Y era inquieto. Yo creo que soy la continuidad de mi viejo. Mi viejo era artista en potencia. Era el gracioso, el que organizaba las cosas. Cuando había bailes y cosas, era el que animaba, era, ¿no? Y yo lo admiraba mucho, mi papá, en ese aspecto. Y a mi pueblo venían los circos. Que se armaba, cada dos o tres meses venía un circo, que lo armaba frente a mi casa, frente al correo. Que yo iba ahí porque mi papá tenía que ver con esas cosas. Pasaba la camioneta, o sea, anunciando. No, ¿qué camioneta? Sí, un pueblo de 100 habitantes. Un tipo de camioneta. Un tipo de camioneta, no sé. Y después, el cine, que venía una vez por mes, armada en la pantalla, todos íbamos con la sillita, nos sentábamos. Recordemos tu pueblo. La Caldera, el Salta. Bien. Ahí es donde yo, yo nací en otro pueblo, un pueblo que se llama Huachipas. Sí. Cerca de Cafayate. Sí, señor. Pero viví, la parte de mi niñez, yo la viví en la Caldera. Y, bueno, íbamos con la sillita, veíamos la película, nos íbamos los chicos, porque había dos películas, una más para adultos y otra para la familia. Bien, nosotros dejábamos la silla, nos metíamos por el monte, íbamos por ahí y veníamos la película de atrás. Pero no había nada que uno viera, ¿eh? Una de Isabel Sarli, pero la veías, ¿o no? Sí, 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 me acuerdo, y fue la primera vez que vi una de Isabel Sarli, pero, ¿sabes cómo? Los yuyos, los yuyos quedaban manoteados. Primer incendio en la Caldera. Y de ahí, yo creo que de ahí empecé a... A querer ser esto. Era como, claro, veíamos películas de los... Nosotros decíamos los convoys, veíamos películas de los convoys. Y entonces, nosotros jugábamos... El juego nuestro en el campo era un juego abierto. O jugábamos en el canchón que estaba enfrente, que era la plaza, que nosotros decíamos la plaza. Ahí jugábamos al fútbol, ahí había jueguitos, ahí se organizaba todo. O lo íbamos a jugar a los indios, por ejemplo, ¿no? Entonces decíamos, ¿eh, quién es el actor? Hoy yo soy el actor. El actor era el que elegía el protagonista. El John Wayne era. Claro, el que no moría. Claro, el muchachito. ¿Viste? Que no le entraba la bala. Yo te maté, yo no me morí, vos no me pegaste. No, se va a morir. ¿Vos me moriré? Moriré, se acaba la película. Claro, y jugábamos a caballo, armábamos choza, y realmente jugábamos de verdad, éramos medio indios de verdad. Y el teatro es eso, ¿no? Es un juego. Básicamente es eso. Básicamente. El teatro es un juego. Yo me acuerdo, después yo viví con unos tíos medio de mierda. No, medio no. De mierda y medio. ¿Los tíos? Estos tíos me pegaban, me ataban. ¿En dónde fue eso? En Salta y parte de Buenos Aires. Yo viví con ellos desde los 7 años hasta los 13. Ellos me trajeron acá a Buenos Aires. ¿Por qué te trajeron? Porque ellos se vinieron a vivir acá. Sí. ¿Y cómo caes con esos tíos? Porque era ella, mi tía, la hermana melliza de mi papá. Sí. Mi papá consideraba que nosotros necesitábamos, porque mi papá se separó muy joven, cuando yo era muy bebito. Sí. Entonces, él nos tenía a él, a nosotros, y él quería que nosotros tuviéramos una mejor vida, que una mejor escuela, no que viviéramos con él en el campo. Entonces, nuestros tíos eran gente de mucha plata. Y nos mandaban a buenas escuelas y esas cosas, digamos. Se suponía que tenía que ser así. No, nos tenían de creados. Y yo era muy... ¿No tenías a vos y a tu hermana? A mí dos hermanas, Chachi y Toti. Dos hermanas que sumó así con los negadores. Fue la nera, vos la conocés. Sí, la conozco. La de boca. ¿Cómo? Bosteira. Bosteira a morir. Barra brava. La hermana de él, barra brava. Sí, sí, siempre me dicen. Sí, es barra brava. Y ahí ellos... ¿Te fajaban? Me fajaban, pero mal, me ataban, a mí me ataban, porque a mí no me podían agarrar. Yo era muy rebelde, además. Y un pibe terriblemente agresivo. Entonces me agarraba, mi tío, me acuerdo que me agarraba, que era una bestia. Me agarraba así, me ataba y me pegaba con un látigo de caballo. Me dejaba unas marcas en las piernas, en la espalda. ¿Hasta los 13 años estuviste con esa gente? Con él, hasta los 13 años. ¿Y después? Y un día, yo no sé qué cosa había hecho, que vino a... Venía como a cortachancho mi tío. Y yo lo vi y dije, me va a fajar mal. Y salí corriendo, me metí en un quincho que había en el fondo de una casa, que teníamos en Núñez, en área sin condes, una casa de tres pisos. En un quincho al fondo, y me vi ahí y dije, acá me matas, bien, ya ven, lo veía venir. Y había unas botellas de sidra, que en esa época se lavaban las botellas y se vendían al botellero, ¿te acordás? Y agarré una botella, la rompí. No sé qué cara le habré puesto a mi tío. Que le dije, me llegas a tocar y yo te mato. Y además, sumé. Mire, acordate que vos dormís la siesta. Yo no duermo la siesta. Mi tío bajó el látigo y se fue. Obviamente en la casa nadie me habló y a los tres días yo armé mi bolso y me fui. ¿Te fuiste a dónde? Al mundo. Al mundo. Fui a buscar, me fui a Salta, me acuerdo, me colé en un tren. Me fui a Salta a buscar a mi abuela. Mi abuela no me recibió, me dijo que no, que yo tenía que estar con mi papá. Y fui al campo. Mi papá ya estaba muy enfermo. Y además ya lo habían mandado a un pueblito metido en medio de los cerros, lumbrera. Y yo ya había vivido en la ciudad. Y yo le decía, papá, yo voy a vivir en la ciudad y me dice, vos, hacé lo que quieras. Y me fui a vivir en la ciudad. Vivís conmigo, yo te ayudo acá. Pero si vos querés vivir en la ciudad, vivís solo. ¿Y te viviste? 14 años me fui solo a la ciudad. A Salta. A Salta. A Salta te fuiste. Y andaba por... Imaginarte las cosas que vivís. Pero, ¿cómo? 14 años. Claro. Y volviendo al juego, para redondearlo del tema del juego. Sí. Estos tíos a veces me encerraban. Se iban el fin de semana a la finca, porque yo tenía finca. Y me dejaban encerrado en el baño. Vienen a la noche todo el sábado y todo el domingo y volvían el domingo a la noche. Al baño, solo. Y ahí jugaba. Jugaba, lloraba, me dormía, jugaba. Y hacía personajes. Esas fueron mis primeras clases de teatro. De actuación. De actuación. ¿Y cuánto te deben haber servido? Me imagino. Me imagino. Imagínate. Vamos a un corte y en un ratito seguimos conversando con Rolly Serrano. Ser dueño de tu propio negocio es pensar en grande. Por eso te presentamos Galicia Negocios y Pymes. Una propuesta que entiende tus necesidades y te brinda soluciones concretas con el mejor asesoramiento. Llama al 0800 10 777 3777 o ingresá en BancoGalicia.com barra Negocios y Pymes. Galicia Negocios y Pymes. Buenos negocios. Ah, es la historia de un hombre que con personal, personal empresas, se había acostumbrado a que él pagando un plan le daban todo, ¿viste? Internet en el teléfono, en la compu, en la tablet. Y se mal acostumbró. Iba a la panadería, pedía pan y quería media luna, bizcochitos. Iba a una parrilla, pedía un chori y querían que le den chinchuli, nemoche. Traer tu empresa a personal es un buen negocio. Comprá desde tres líneas y accedés sin cargo a muchos beneficios. Personal, cada persona a su mundo. Usted decidió crecer. Y en Macro sabemos cómo acompañarlo. Ofreciéndole productos y servicios para su empresa. Optimizando las gestiones de sus operaciones diarias. Y brindándole recursos para el desarrollo de su negocio en Argentina y en el exterior. Sabemos de empresas. Hablemos. Tenemos respuestas. Macro. Tu banco cerca. Siempre. Urban Station es un lugar diseñado especialmente para que puedas trabajar de una manera distinta. Es simple. Entrás, elegís donde te querés sentar, te tomás un café y cuando querés te vas. Podés elegir entre nuestras mesas individuales, mesa comunitaria y living. También tenemos salas de reunión y espacios para eventos. Vení a Urban Station y disfrutá de trabajar distinto. LM Sistemas Lumínicos es una empresa argentina que hace más de 60 años fabrica artefactos de iluminación para el alumbrado público, ornamental y deportivo. LM Sistemas Lumínicos. Con la iluminación también se combate la inseguridad. Existe una nueva generación de hombres de negocios que se anticipan al futuro. Es pensando en esa generación que TOTUS desarrolla soluciones de software de gestión y tecnología. Confíe. TOTUS puede ayudarlo en un mundo en constante transformación. Nuevos desafíos piden nuevas soluciones. Solicite una visita con los consultores de TOTUS. TOTUS, compártalo nuevo. TOTUS. Piensa en máquinas viales. Piense en Tragmar, una empresa líder que ofrece una completa gama de máquinas, accesorios y repuestos viales. Con más de 50 años en el mercado y una red de 20 sucursales alrededor del país, Tragmar acompaña a las constructoras argentinas a construir su camino. Seguimos conversando con Rolly Serrano. Rolly, bueno, nos fuimos por un costado de la vida. Volvamos, volvamos a la actualidad. ¿Volvemos? Sí, volvamos a la actualidad. No sé si volvemos a la actualidad, pero sí enganchemos por el lado de este juego tan lindo que es el teatro y los títeres, porque yo te conocía a vos como titiretero. Como titiretero, me acuerdo, sí, señor. Estabas en el... Café con canela hacía yo. Vos hacías Café con canela, pero también estabas con Jorge Guimbo. Con Guimbo, la noticia, sí. Que nos llevaban una vez. Vos fuiste que nos presentaste a Jorge Guimbo, me acuerdo. Exactamente. Me acuerdo de una vez le presentamos un proyecto con Silvina. Silvina Reinaudi. Y le presentamos un proyecto a Jorge y nos dijo, vengan a casa. Y me dice, este proyecto está bueno, me gusta, yo voy a intentar, pero escuchen una cosa. Y abrió un baúl, así, mire, dice, todo esto está lleno de proyectos míos que yo presenté a todos los canales. Así que no se pongan mal si su proyecto no sale. Es verdad, es verdad. Y bueno, Jorge era una máquina. Y los títeres fueron, yo empecé a hacer teatro en Córdoba y me vine como actor a Buenos Aires. Empecé a trabajar. Lo que pasa es que yo en esa época, estamos hablando del 80, del 81. Era muy comunista, muy comunista, pero dolía de comunista como era. No quería saber nada con la televisión, que me parecía que era un comicultura, esa cosa cerrada, dogmática. Yo no miro televisión, no miro televisión, eso para... No, no, eso para... Y un día que me hicieron una trampa, mirá vos, Mario Luciani, ¿te acuerdas de él? Sí, claro. Y Beto Brandoni, porque ellos comían asado en la casa de Osvaldo Soriano. Sí, del gordo. Se juntaban. Brandoni, se juntaba, Federico Lupi, Ulises Dumont y Mario Luciani. Eso tiene que ser... 81, 82, 83. Sí, más cerca del 83, porque es donde vuelve el gordo Soriano de Osvaldo. Exacto, claro, en la boca, en la casa del gordo, en la boca. Yo le dije a Mario, Mario, yo quiero estar un día ahí, por favor. Para mí eran los popes, los máximos. Yo quiero estar ahí. Mirá, yo te hago el asado, te lavo los platos, yo sirvo, me siento en un costadito. Y escucho. Como la Ramona y no hablo, pero quiero escuchar esa reunión. Entonces me dijo, bueno, yo me voy a encargar de que vos un día vengas. Y yo le decía, pero hace televisión. Y Beto me decía también, tenés que hacer televisión negra, vos sos buen actor. Ellos me habían visto en hacer cositas así. Yo digo, bueno, sí, sí, sí. Bueno, un día me llama Mario Luciani y me dice, veníme a buscar al canal 13. Y de ahí nos vamos a comer asado. Dale. Sí, señora. ¿Qué hora? A las seis de la tarde. Llego a las seis. ¿Qué tal? Señor Luciani, me dice, usted, Serrano. Ah, paso para acá. Paso para acá. Viene un chico, me busca, me dice, ¿tú es medida? Hoy te maquillas y ¿por qué es la presentación de tu personaje? Hoy no decís texto. Perdón. Dice, vos haces el pintor. Yo vengo a buscar la mano de Luciani. No, 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 vos haces el pintor, pero lo que pasa es que vas a estar dos capítulos. Dos capítulos en Buscavidas. Sí, claro. Paco Cás se lo escribía. Claro. Le digo, pero no, yo no. Él y el Pato Contreras. Claro, exactamente. Y bueno, y así fue que empecé a hacer TV. ¿En Buscavidas fue lo primero que hacés? Buscavidas fue lo primero. Un pintor que duró dos capítulos de prepo. Y con esos dos capítulos yo pagué seis meses de espensa atrasada. Y ahí se fue. Y se fue el Comunismo a la Vierta. Ya. Ya está tan bien. Sí, todo, pero, ¿sabés qué? Yo dije, puta, los cobristas somos medio pelotos. Bueno, pero ¿cuánta razón tenías? Porque, de verdad, a partir de ahí hiciste un carrerón, negro. Fue impresionante. Porque después de ahí, bueno, del pintor, de esos dos capítulos del pintor, ¿qué es lo que vino después? Me llaman para hacer Mundo de Muñecas, ahí en el 13, ya me querían contratar. Y yo agarro y dije, no. Ah, Irma Roy, y hacía un programa donde yo era una jueza, donde hacía una jueza. Sí. Y tenía su secretario privado y quería que fuese yo. Y yo dije, no, me tenía que ir a un congreso de titiritero a Brasil. Y aparte Brasil, titiritero, 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 ¿sabes lo que es esos festivales? Se toman hasta el agua del perro. Y a vos que no te gustan. Y a mí que no me gusta. Y entonces llegué a Brasil y ahí conocí a quién fue después el amor de mi vida. Sí, señor. Fue mi esposa. Sí, señor. Este, y caudita. Y gané eso. Y me dediqué a eso. Y ahí en el 13 es como que hicieron muchos sus nabos. No querías ser deliciosa, no te vamos a llamar más. Y no me llamaron más. ¿Y qué pasó? Y empecé con los títeres, 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 títeres. Diez años solamente títeres. Diez años solamente? Solamente títeres. Y después, ¿cómo vuelve la actuación? Un día, yo hacía cablín con Silvina. Habíamos creado cablín ahí en BCC. Sí, hoy estuve con Proll, con Esteban Proll. Con Esteban, claro. Ellos entraron después que nosotros no fuimos. Morgado, expliquemos a la gente. Morgado, Claudio Morgado, Proll, hacían cablín después. Era el mismo equipo que hacían el agujerito en el 13. El agujerito sin fin, exactamente. Bueno, y fue una nota, me acuerdo, Mónica Gutiérrez tenía un programa ahí en el canal de Cable. ¿En el canal de la mujer? En el canal, no, en el canal de Cable, de BCC. ¿De BCC? Pero no era el de la mujer. Ah, todavía está, después vino. Y un día lo entrevista a Yusit. A Juan José Yusit. Yusit estaba ahí, yo estaba por ahí, me dice, ¿vos sos actor? Le digo, sí. Me dice, si yo te vi en tal lado. Sí, sí, sí. Me dice, estoy filmando una película, necesito un personaje con vos. ¿Querés hacerlo? Le dije, sí, vale. Hice esa película. ¿Cuál fue? Donde está el amor de mi vida, que no te puedo encontrar. Sí, claro. Y después ahí me fui a, con Lucrecia Martel, a ser el rey muerto a Salta. ¿A tu pueblo? A mi pueblo donde yo nací. Y ahí fue que eso hizo, boom, así. Y a partir de ahí no parés de ser cine, televisión, más de 70 películas. Rolly, conto este carrero, pero puede ser que, mirá vos, ¿no? Por ahí a veces un papel en televisión es el que te marca para el común de la gente, digamos. El de Tumbero fue un personaje que marcó, o sea, como a veces te dicen, Rolly, yo soy el de Tumbero, ¿puede ser ese guardia de cárcel? Sí, creo que fue el mayor de los personajes. Yo, de todas maneras, había hecho lindos personajes antes. Sí, sí, sí. Me acuerdo que fui por un capítulo a hacer una miniserie, una miniserie que era mortal, se llamaba Nueve Lunas. Claro, sí. Y yo fui por un capítulo. Cecilia Roth. Cecilia Roth, Martínez. Yo fui por un capítulo y terminé haciendo dos capítulos, cerrando el ciclo. Mirá. De ahí, Aries, que en ese momento producía, no paró de llamarme, Poeta y de Loco. Sí. De ahí me agarra Polka. Hice las mejores producciones de esa época. Por el nombre de Dios. Todas producciones. ¿Qué es el nombre de Dios? ¿Cuál era el personaje? Uno de los duendes, con Ariel Arauz. Uno de los duendes. Bueno, y después, claro, ahora nombrás a Daniel. Alfredo Halcón, no podía filmar con nosotros. Con Daniel lo volvíamos loco, Alfredo. Quiero aprovechar los tres minutos que me quedan, porque ahora que nombrás a Daniel, también me estoy hablando de la mesa. De la mesa de Arsenta. De Arsenta. Con Daniel y Jean-Pierre Nové. Daniel, Jean-Pierre. Y Cocosilio. Y Coco. Desastre. Desastre hacíamos. Creo que ahí transformamos el teatro argentino en una jugarreta, porque realmente nos divertíamos tanto. Mirámos qué loco lo que nosotros generamos. Todo eso por bases fundamentales. Un libro excelente de Fontana Rosa. Ni más ni menos. Y la dirección excelente de Elías Yeli. De Elías. Que era la única que nos podía contener, armar y guiar. Cosa nada fácil. Nada fácil. Y bueno, fue eso, el resultado de esa quíntupla, digamos. Y ahora aprovechemos, te estás divirtiendo con el amigo Chichilo. Ahora es lo que estoy haciendo en la mejor hora de todas las obras. Yo nunca pensé que iba a llegar a un momento donde dijera, qué obra que estás haciendo. Porque estuve el año pasado haciendo, mirá, estuve todo, no sé cuánto me queda, estuve. En un teatro, en un teatro, en París, haciendo temporada en París. La Gaviota y Mundo de Muñeca. Vino, vino Gerard Espardí a saludarme. Sí. ¿Te acuerdas? Yo te conté. Sí, señor. Vino Gerard Espardí a saludarme. Pero eso no es nada al lado de lo que yo estoy haciendo ahora. Sí, señor. El señor está haciendo... Cuéntale a usted. ¿Eh? ¿Por qué será que la queremos tanto? De un gran autor argentino, Daniel Dantola. Y estamos con el otro monstruo, que es Cicillo Viale, que es para morirse. Sí, señor. Y creo que de... ¿Esta es la quinta versión de tu obra? La cuarta. Y puedo asegurar que nadie te la destrozó tanto como nosotros. No, nadie la hizo mejor. Sí, hace mucho que no la voy a ver. La voy a ver dentro de poco. Creo que pasa siempre. Pasa un tiempo y decís, ¿esta es mi obra? Vení tranqui, tómate un traguito antes. Lo importante es lo bien que la pasan, porque si a ustedes la pasan bien, la gente la pasa bien. Y la verdad que hace ya como, no sé, 6, 7 meses que estamos de gira. Y desde enero. Y desde enero. Y muy contentos. Bueno, sí, pero sobre todo también la generosidad tuya, Dani, de permitirnos jugar con lo que vos creaste. Por lo general los autores, viste, que son muy celosos. Sí. Nunca, digamos, tu generosidad es increíble, porque nos permitís jugar con eso. Así que te agradezco mucho. Teniendo dos tipos como ustedes, ni más ni menos. Me están echando. Así que, mirá. ¿Qué? A vos que no te gusta, te invitan, te invitan, te invitamos a comer en Baltasar, un lugar espectacular. Muchísimas gracias. En Núñez. Sí. Vas a pasarla muy bien así. Muchísimas gracias. Serguita casa, así que si me avisas, te voy a ir. Vamos juntos y vos sos la otra persona. Yo soy la otra persona, yo soy la otra persona, yo soy la otra persona, yo soy la otra persona. Gracias, Roli, un gustazo. Gracias. Nosotros nos reencontramos en el próximo Detrás del Éxito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!